¿Preocupada por la compra de útiles? Tranquila, no te preocupes más, porque vamos al cole con KiaCop, que te brinda todas las facilidades para esta campaña escolar 2016, con cuotas chiquitas, para la lista completita. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y solicita tu crédito escolar. Ya lo sabes, esta campaña escolar, el crédito que necesites, te lo da KiaCop. Campaña válida del 10 de febrero al 30 de abril del 2016. Se aplican restricciones. Mayores informes en toda la red de agencias KiaCop. KiaCop, 51 años, creciendo contigo.